El gobierno de Nuevo León puso la primera piedra de lo que será la Universidad de las Ciencias de la Seguridad, misma que se encargará de capacitar y entrenar a los nuevos elementos policíacos y de tránsito, la cual tendrá un costo total de 525 millones de pesos. Iniciando una nueva etapa en el fortalecimiento de nuestras instituciones, un tema prioritario, un tema que nos ha convocado a todos a la unidad, al trabajo conjunto, a la reflexión, pero sobre todo a la acción, que es el tema de la seguridad pública, porque es muy importante enfocarnos en la preparación y en el sentido de cuerpo de nuestros policías. Esa es la primera etapa. Sí debemos avanzar en el fortalecimiento del equipamiento, sí debemos avanzar en apoyar a nuestros cuerpos de seguridad en la operación diaria, pero sobre todo tenemos que reconocer que la preparación de nuestros elementos tenía que elevarse, tenía que escalar para adoptar las mejores prácticas, para tener los mejores métodos de enseñanza, para que puedan regresar los policías a recapacitarse, para que no únicamente estemos capacitando cadetes de primer piso de primer nivel, que dejemos después a la experiencia, el crecer o el subir, sino que puedan regresar a especializarse, hacer su maestría, hacer su doctorado, porque queremos que de esta universidad salgan los próximos secretarios de seguridad pública, subsecretarios, directivos, porque queremos que la ciudadanía tenga a los mejores policías y a los mejores ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.